El Fuego Norteño Y de las inolvidables, de las eternas compadres, los gallitas para ti Nomás el pilar quedó Nomás el pilar quedó De la casa de su tía, de mi novia vivía, nomás el pilar quedó Donde nadie me quería, por lo pobre que vivía, todito se derrumbó Hoy todos emparejó Los que antes mucho tenían y nunca querían, miren lo que quiero Ahora todo es muy bonito Y estamos muy parejitos y hasta les puedo decir que lo veo más bajito Hoy todos emparejó Los que antes mucho tenían y tanto que sonreían Viene lo que quiero Ahora todo es muy bonito Ya estamos muy parejitos y hasta les puedo decir que lo veo más bajito Vamos a terminar que lo comparezco el Fuego Norteño No, 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 no No, no, no No, no, no